Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida no se había olvidado Ay, golpe bajo, prohibido Ay, juraste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Ay, ay, corazón Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Por lo que hiciste conmigo Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Mi iza Mang ến Labor